Nuestro reconocimiento creo que es más que necesario. Nosotros desde el municipio le estaríamos entregando hoy a la familia un álbum con fotos de su trayectoria en el último tramo con el Frente para la Vitoria. Desde el Departamento Ejecutivo también se mandó una ordenanza para nominar Jorge Alberto Barracha, el parque lineal que es el acceso a la ampliación urbana porque en definitiva consideramos que uno de sus sueños y una de las cosas que impulsó la llevó adelante como todo lo que pensaba él lo concretaba y su gran desafío era para los próximos años concretar esta ampliación urbana que la estamos llevando adelante y que tiene muy merecido que esta avenida parque que tenga el nombre de Jorge Alberto Barracha porque va a ser la principal avenida de esta ampliación. Por otro lado José Azar está levantando firmas para nominar Jorge Alberto Barracha a la terminal que creo que también es más que meritorio porque cualquier homenaje que se le haga al doctor Barracha va a ser poco porque él fue quien transformó Trenquelauquen, quien lo fundó nuevamente, quien nos enseñó a trabajar, quien nos enseñó que con convicciones y con ganas se pueden hacer muchas cosas y como lo dijimos en nuestro homenaje, nuestro mejor homenaje es poder continuar con la dobra de él que en definitiva fue el que nos hizo sentir orgullosos de ser trenquelauquense, que puso a Trenquelauquen en un lugar fundamental en la región y en la provincia y por qué no en la nación y eso creo que en definitiva es la enseñanza que nos dejó a trabajar en el bien de la gente sin pensar en uno.